Miren señores, este es el ambiente que se vive aquí en el Estadio Julián Javier, próximo al Estadio Julián Javier de San Francisco de Macorís. Así está el panorama en este momento señores. Miren cómo está eso. Miren cuántos vehículos están ahora estacionados. Y en unos momentos, esto se pone que no le cabe un mandado señores. Observen, observen bien señores, San Francisco está de fiesta y lo está celebrando en grande. San Francisco está de fiesta en honor a Santa Ana, el rincón de Santa Ana 2023. Miren señores cómo está San Francisco en este momento, celebrando la fiesta patronal Santa Ana 2023. Ahí, pero esto se pone que no le cabe un mandado en unos minutitos. Dentro de media hora se pone que no le cabe un mandado. Ya está totalmente lleno, llenándose ya. Si no te has suscrito a mi canal, hazlo ahora, suscríbete a mi canal, dale me gusta, dale like. Eso es, Burgo Music te orienta a mi canal, tu canal y el canal de todos. Llevándole una vista panorámica de cómo está el ambiente ahora en este momento. En el estadio Julián Javier, próximo al estadio Julián Javier de San Francisco de Macorís. Así está señores, así está San Francisco en este momento. Así está San Francisco en este momento señores. Dentro de media hora, esto se pone que no le cabe un mandado. Miren ya los vehículos estacionados. Miren el movimiento de las personas. San Francisco está de fiesta señores, celebrando Santa Ana 2023. Señores, las patronales terminan el miércoles. El miércoles terminan las patronales. Vengan a participar de esas fiestas patronales. Y cuídense. ¡Ay mamacita! Miren señores, cómo está San Francisco en este momento. Celebrando patronales. Celebrando patronales. Si no te has suscrito a mi canal, hazlo ahora. Suscríbete a mi canal. Dale me gusta al video. Y no dejes de compartirlo. Hoy, mañana y siempre. Burgos Music te orienta. Esto solo se ve aquí señores. Miren, miren, miren. Qué bacanidad. Ahí. Disfruten señores. La vida hay que disfrutarla, miren. De esa manera. El que pueda tenerlo. El que pueda divertirse de esa manera, ¿verdad? Que tenga la posibilidad de hacerlo. Les felicito. Eso es muy bueno. Ahí está señores. Ahí está el panorama. ¡Ay qué maquinaria! ¿Es suya la maquinaria? Ay, pero dígame. Ya yo le tomé foto a eso. ¿Usted se siente cómodo en esa maquinaria? Eso es lo mejor, ¿verdad? El que pueda tenerla, que la tenga. Señores, miren, miren, señores. Miren, él es el propietario de esa máquina. Señores, la vida hay que disfrutarla, que pueda disfrutarla, que la disfrute, ¿verdad? Miren, señores. Burgos Music te orienta. Mi canal, tu canal y el canal de todos. Llevándole a ustedes una vista panorámica del ambiente que se vive aquí en las fiestas patronales Santa Ana 2023. Que usted me busque en Burgos Music te orienta. No, está bien. En YouTube. Mi canal, tu canal y el canal de todos. Burgos Music te orienta. Y compártame el canal con sus seguidores. Ok. Miren, señores, ese es el ambiente que se vive aquí en San Francisco de Macorís. San Francisco está de fiestas, está de patronales y lo está celebrando en grande, señores. Miren cómo está. Miren, 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 señores. Ocenos, observen cómo está el tránsito ahora y cómo están los vehículos estacionados. Eso supone que no le cabe un mandado ahorita, como dice la gente. Vamos a ver ahora. Miren, señores. Todo esto está totalmente casi lleno. Burgos Music Orienta, mi canal, tu canal y el canal de todos Llevándole a ustedes lo que es la fiesta patronal El ambiente que se vive aquí en el Estadio Julián Javier En la celebración de Santa Ana 2023 San Francisco está de fiesta Y lo está celebrando en grande, señores Miren, 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 eso es parqueo para allá Miren, señores Espero les haya gustado Darme gusta al video Daré a compartir Y volveremos a encontrarnos En este, mi canal, tu canal y el canal de todos Burgos Music Orienta Que la pasen bien Señores, esto se pone bueno Oigan la música ya Adiós, adiós Que la pasen bien Aburabur No, no 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 No, no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!